En tiempo récord, en menos de 24 horas, unidades del CTI de la Fiscalía, en un trabajo articulado con el Gaula Militar y la Policía Nacional, capturaron en la ciudad de Medellín, Antioquia, a un hombre señalado como presunto autor de la muerte de su propia hija de 18 meses, este 17 de diciembre. Esta Fiscalía General de la Nación, en un día, pudo esclarecer el doloroso y atroz crimen que se cometió contra una niña de 18 meses. El homicida o el presunto homicida Diego Cadavid reconoció en interrogatorio que había asesinado a su propia hija. Este hecho ocurrido en el municipio de Río Negro repugna a la sociedad. Me duele, me duele como fiscal general que estos hechos ocurren. Nos duele como funcionarios públicos que estos hechos conciten la atención del país. Pero nosotros no vamos a bajar la guardia. A este presunto asesino le vamos a imputar el delito de feminicidio agravado ante juez de garantías. La Fiscalía General de la Nación sigue actuando contra los delincuentes y llama la atención de la ciudadanía para que entre todos podamos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. No vamos a permitir hechos de impunidad en este país. Gracias.